Soy demasiado cobarde, puso sus redes en mi camino y tropecé La culpa no es de ella, yo te fallé, amor yo te amo, no me puedo creer Cómo fui tan idiota, cómo para en ella caer Siento el profundo dolor que dejó aquella tarde, esa dulce melodía Sin sentido ni razón la hice mía, fue tremendo el error y sigue siendo mía Por cobarde y agonía, ella sigue siendo mía Tengo el dilema en mí, y es que no quiero seguir siendo tu infiel Yo no quiero hacerte daño, pero este dolor a mí me está matando Soy el culpable, lo sé Arrepentido, malherido y angustiado No puedo seguir ocultando, y seguir siendo infiel Puso sus redes en mi camino y tropecé La culpa no es de ella, yo te fallé Amor yo te amo, no me puedo creer Cómo fui tan idiota, cómo para en ella caer Siento el profundo dolor que dejó aquella tarde, esa dulce melodía Sin sentido ni razón la hice mía, fue tremendo el error y sigue siendo mía